Hoy vuelvo mi amor a estar junto a ti Y vivir los dos juntos muy feliz Yo sufro tanto estando sin ti Oh que alegría estar junto a ti Hoy me encuentro a tu lado y sé Que perdonarás mi mal proceder Yo sufrí tanto estando sin ti Yo estoy muy feliz oh que alegría estar junto a ti Yo estoy muy feliz y vivir los dos juntos muy feliz Yo estoy muy feliz hoy me encuentro a tu lado y sé Yo estoy muy feliz que perdonarás mi mal proceder Yo estoy muy feliz oh que alegría estar junto a ti Yo estoy muy feliz y vivir los dos juntos muy feliz Yo estoy muy feliz yo sufro tanto estando sin ti Yo estoy muy feliz Yo estoy muy feliz y vivir los dos juntos muy feliz Yo estoy muy feliz hoy me encuentro a tu lado y sé Yo estoy muy feliz que perdonarás mi mal proceder Yo estoy muy feliz y vivir los dos juntos muy feliz Yo estoy muy feliz hoy me encuentro a tu lado y sé Yo estoy muy feliz que perdonarás mi mal proceder Yo estoy muy feliz hoy vuelvo mi amor a estar junto a ti Yo estoy muy feliz oh que alegría siento yo por ti Yo estoy muy feliz yo por ti